¿Eres futbolero y rockero de corazón? Esto es lo que estabas esperando, Rock'n'Food, este 17 de febrero a partir de las 2pm en la Carpa Astros, con la presentación de Little Jesus, Los Daniels y Quiero Club. Habrá torneo de fútbol, stand-up comedy, food trucks y muchas otras sorpresas. Compra tu boleto en e-ticket.com, asegura tu lugar y participa. Rock'n'Food, tu música, tu pasión. Rock'n'Food.